¿Qué pasa con el Ministerio de Transportes? No ha pasado nada, aquí se va a partir de saludando a todos los auditores. Esto es parte de los procesos normales de cuando uno está llevando adelante la escritura de un reglamento. Nosotros hicimos la primera propuesta, la entregamos con teoría, con teoría nos la entrega de vuelta. Ya es una interacción normal, la verdad que seguimos en el proceso que teníamos contemplado. La idea es que este reglamento venga a decidir, a definir cómo se tienen que grabar los vidrios, cuántos vidrios, cuáles vidrios, con qué tamaño de letra, en qué posición de cada vidrio y así sucesivamente, es una serie de medidas. Yo quisiera transmitir mucha tranquilidad, esto va dentro de lo normal, vamos a poder cerrar este reglamento, vamos a poder ingresarlo, esperamos la próxima semana y seguir esta interacción con Contraloría que es muy propia de estos procesos. Así que transmitir tranquilidad y que en unos meses vamos a tener, espero, este reglamento aprobado. Y después hay un plazo para que todas las personas puedan realmente, finalmente, grabar su vidrio oportunamente. También estamos contemplando que las personas que ya lo hicieron previamente no tengan evidentemente que volver a grabar o que no sea válido aquello que ya hicieron. Eso. Bueno, o sea, entonces se especuló mucho que se había bajado el reglamento y que ya no se iban a grabar las patentes y finalmente los vidrios usted descarta completamente y este es el pimponeo del reglamento, pero sigue adelante el proyecto, digamos, ¿no? Así es, totalmente, tal como usted lo dice. Ya. Bueno. La verdad es que quedamos, habíamos quedado ayer un poco inquietos con esto, decíamos, bueno, ¿es o no es una buena medida? ¿Está bien o no está bien evaluada? ¿Se ha pensado bien o no? No, es una buena medida y que nos va a ayudar a que los vehículos se haya menos incentivos a robar los vehículos, que sea más fácil de identificar. Y eso son medidas importantes que permiten que el sistema de transporte sea más seguro. En general ha sido muy bienvenido. Hubo mucha gente, Julio César, que había grabado sus vidrios incluso antes de que esto fuese aprobado por ley. Así que esto habla de una necesidad, habla de muchas personas que han tenido interés en hacer esto y ahora lo vamos a tener como exigencia. Una vez que este pimponeo, como usted describió, con contraloría concluya, y podamos sacar el reglamento y hacerlo oficial. Bueno, aquí, si usted me ayuda, ¿en qué se estaría topando? ¿Por qué está yendo y viniendo? ¿Hay distintas visiones de dónde hay que grabar? ¿Cómo hay que grabar? Eso, son detalles, la verdad, y que es parte de la conversación con contraloría respecto de cuál es el tamaño de las letras, cuántos son los vidrios. Hay mucha casuística aquí también respecto a los distintos tipos de vehículos. Tiene vehículos con muchos vidrios, tiene vehículos con pocos vidrios. Entonces, en ese tipo de cosas tenemos que ser bien precisos para no dejar ningún tipo de espacio para dudas, para ambigüedades. Y es parte de lo que le preocupa y le conciende la contraloría y que el reglamento se haga cargo de todo lo que se exigió. ¿Y quiénes van a grabar? ¿Quiénes van a poder grabar los vidrios? Porque ahí hay un negocio. Son todos los dueños de vehículos. Ahí hay un negocio, entonces... Bueno, por supuesto, esto es una exigencia que se le va a hacer a los dueños de vehículos que tengan que grabar las patentes. Y, por supuesto, los vehículos nuevos que salgan ya van a tener las patentes grabadas. Entonces, esto es más bien una preocupación temporal mientras nosotros nos hacemos cargo de toda la flota que ya está en el sistema, que son más de 5 millones de vehículos, y que van a tener que pasar por este proceso. Claro, no, yo le preguntaba, no del usuario, sino le preguntaba... Yo no sé, por ejemplo, no tengo ningún conocimiento de quién graba vidrios. No sé si hay maquinitas grabadoras de vidrios. No sé si uno podrá mandarla a buscar a Mercado Libre y uno puede grabar... Hay gente que va a domicilio, Julio César. ¿Por eso? Hay muchos servicios que crean necesidades. Ráigamente surgen un montón de personas que dan distintos tipos de servicios en distintos lugares. Y yo conozco, he visto personas que van a domicilio a hacer este servicio y otras que lo hacen en lugares donde uno tiene que simplemente llevar el vehículo. Y como le decía más adelante, esto tendría que ser obligatorio para todos los vehículos que se comercializan en el país. ¿Qué parte son las letras que van a tener los vidrios? Más o menos eso se sabe ya. Sí, hay una propuesta nuestra, que es un poquito más chico, por ejemplo, en el caso de los espejos, un poquito más grande en el caso de los vidrios laterales. Son distintos tamaños y ni siquiera es un número, es un rango en que uno puede grabar que está dentro de lo admisible. Y eso es parte de la conversación que estamos teniendo con Contraloría y preferiría anticiparme porque tal vez lo que estoy informando después cambie. Ya. Claro, ¿no? Porque ahí hay todo un tema, ¿no? Además de hacerlo efectivo, ¿no? Ya que vamos a tener que todos grabar la patente, que sea realmente disuasivo y efectivo, ¿no? Sí, eso es parte de lo que esperamos y por eso es que se lleva adelante la ley. Lo que busca justamente es generar disuasivo al robo de vehículos y que sea más fácil de identificar. Ya. A ver, hay muchas preguntas acá. ¿Por qué mejor no se estimula el GPS o el cortacorriente en los vehículos? Bueno, son otro tipo de dispositivos de seguridad que como ministerio vemos con muy buen ojo y sin embargo es más difícil exigirlo a todos los vehículos del país. Esto nos pareció que era algo sencillo de poder requerir y que permitía, ¿no es cierto?, un avance costo efectivo en el sentido que con un pequeño costo podríamos dar un avance importante. Por supuesto que un sistema cortacorriente es más costoso de exigir aun cuando resulta ser bastante efectivo en algunos casos que uno sabía, ¿no es cierto?, del vehículo que deja de poder operar una vez que la persona lo roba. Es bien efectivo. Bueno, una pregunta un poco obvia pero la hago igual. ¿Qué pasa con todos los que tenemos ya los vidrios grabados? Bueno, el reglamento que nosotros estamos proponiendo con teoría procura reconocer que las personas que ya grabaron no se les exige grabar nuevamente sino que pone el ojo en lo que venga para más adelante. Claro, porque dice a lo mejor no le ha chunteado la medida. Claro, yo entiendo eso. Y por eso es que estamos tratando de hacer el sentido de vista gorda respecto a lo que pasó antes. Pero es parte de la conversación que vamos a tener y que estamos teniendo con contraria y esperamos que se pueda llevar adelante así. Ahora puse cortacorriente y GPS. Me dice, tenía una Toyota RAV y me la robaron igual. Está grabada en todos los vidrios, hasta tenía un logo. Nunca apareció. Así que me decidí ahora por el cortacorriente y GPS. Es una auditora que escribe aquí. Sí, entiendo. Félix. Félix, ¿cuánto le costó el cortacorriente y el GPS? Ahí para que nos ayude un poquito. ¿Se les va a exigir, por ejemplo, a las empresas que me habla de dealers de vehículos que son las empresas de automóviles, que venden automóviles? A eso se le llaman dealers, ¿no? Que es una persona que seguramente es un especialista. ¿Se les va a exigir desde cuándo que tienen que entregar los autos nuevos con la patente grabada? Claro, se va a exigir que vamos a tener 12 meses desde que se apruebe el reglamento para que las personas tengan su patente grabada. Y en el caso de los vehículos nuevos que van saliendo, va a haber un proceso también con las automotoras para que cuatro meses después ya todos los vehículos tengan que salir con la patente grabada. Perfecto. Ahí va a haber un pequeño plazo. ¿Qué va a pasar con las desarmadurías? ¿A qué se refiere con las desarmadurías? Las desarmadurías van a seguir trabajando como están trabajando y me imagino que un vidrio que se desarma no se va a poder implementar y reinstalar en un nuevo vehículo porque va a tener la patente grabada de un vehículo distinto. A ti hay que borrar la patente, lo que no es tan fácil. Ya, o sea, la desarmaduría no puede llegar y vender una puerta con la ventana, digamos, con el vidrio. El vidrio tendría que comprarse nuevo, digamos. Exacto. Bueno, ahí estamos revisando las dudas de las personas. Ministro, yo creo que es bien importante, ¿ah? Sí. Yo grabé la patente el 2007, cuando compré mi auto. ¿Seguirá siendo válido aunque sea antiguo? No, por supuesto. Eso es justamente lo que estamos tratando de trabajar con con Contraloría, de que se acepte que las personas que grabaron sus patentes previamente no se les exija un grabado distinto acorde al nuevo reglamento que se va a aprobar. ¿Qué pasa con los que grabamos antes de la ley el número de chasis? El número de chasis también se... Bueno, la ley no impide que uno haga un grabado como ese. También el número de chasis es una forma también de poder darle mayor seguridad al vehículo grabado en distintas partes, ¿verdad? Si uno no graba la patente, ¿qué sanciones tiene? Hay una sanción... No, lo que pasa es que, bueno, una vez cumplido el plazo, va a haber una sanción que, si recuerdo, viene algo así como una UTM. Pero no tengo el número aquí frente a mí. Y después, por supuesto, la idea es que todos los vehículos que se comercializan en Chile, los nuevos, van a tener las placas patentes debidamente instaladas, debidamente grabadas. Ah, a ver, perfecto. Según los estudios del Ministerio, ¿cuál es el porcentaje que bajarán los robos de vehículos con esta medida disuasiva? Nosotros tenemos la estimación de que esto va a bajar. No sabemos cuánto es lo que va a bajar en términos de porcentaje de robos, pero esperamos que esto sea un disuasivo importante. Y es por eso que, junto con el Congreso, decidimos avanzar en esta ley que avanza en la agenda de seguridad para el país. Y que desde el Ministerio del Interior, junto con nosotros, decidimos avanzar junto con los parlamentarios. Pero no tenemos un indicador de cuánto es lo que debería bajar la cantidad de robos. Aquí me dice un auditor, ¿podría ser más claro el ministro, si entra en vigencia la ley, lo para un carabinero, lo ve sin las patentes grabadas, ¿ese va a ser un parte? Exactamente. Va a ser una expresión de infracción, que va a significar que la persona va a tener que, equivalente a otra infracción del tránsito que uno pudiese cometer, y para evitarlo lo que las personas tienen que hacer es simplemente acudir y grabar las patentes en cada uno de los pedidos de acuerdo al reglamento, 12 meses después de que esté anunciado o oficializado. Ahí está. Bueno, acá dice, ¿el que vende solo los vidrios nuevos de los autos que se le exigirá que los graben? No, no tiene mucho sentido, porque si vende los vidrios nuevos no sabe a qué vehículo irán, ¿no es cierto? El vehículo, una vez que el vidrio nuevo que reemplaza al antiguo, el que por ejemplo se puede dar roto, se instala, sí, va a haber que ponerle las placas patentes para que se ajuste a la patente del vehículo en el cual se instaló. Claro. Entiendo que el espíritu del señor era que si le rompían a uno un vidrio lateral lo iba a la vidriería a cambiar, que la vidriería tuviera el servicio. Yo creo que exigiría a las vidrierías que tengan el servicio para sacar ya el vidrio con la patente. Yo me imagino que eso va a ocurrir, ¿no es cierto? Sí, claro, sí, claro. Que el que venda el vidrio va a decir que está con la patente grabada. Claro. Todo es que el grabado de una patente es un vidrio, es un proceso que es relativamente simple. ¿Qué pasa con las motos? Tengo motos. ¿Deberé grabar los espejos de otros visores? En el caso de las motos entiendo que también hay que grabar la patente en el espejo retrovisor. Bueno, estas son preguntas de la gente. Sí, está muy bien. Recuerden tener estos espacios para poder aclarar algunas dudas. Mi auto tiene 10 vidrios más 2 espejos. Es decir, el programamiento como estábamos disponiendo significaba que había que grabar como máximo 6. Ya. Para que no tenés que grabar, por ejemplo, un bus, también se atentaba a la misma situación. Si estos son demasiados los vidrios, entonces no sería razonable que conseguir más tarde. Pero esa es parte de lo que estamos en la conversación con Contraloría. Son muchos los casos que uno tiene que ponerse en estas situaciones y tratamos tratando de que... Y por eso es que esta conversación con Contraloría es tan relevante. Hay alguien que se sale un poquito del tema y dice, ¿Ministro y la ley Uber para cuándo? Un poquito del tema. Sí, efectivamente. Bueno, estamos también... Cuando uno está con una agenda legislativa intensa, significa también una serie de conversaciones con Contraloría para los reglamentos. Efectivamente, los reglamentos fueron entregados a Contraloría en enero. Y estamos avanzando en esa conversación con ellos. También entendemos que este plazo es importante porque también, por una parte, estamos en esta conversación con Contraloría, pero, por otro lado, también da un tiempo para que los conductores de las empresas de aplicaciones puedan, por ejemplo, sacar sus licencias de conducir, puedan ajustar sus vehículos a las cilindradas exigidas. Por lo tanto, en mi opinión, por lo menos en el caso de la ley de empresas de aplicaciones de transporte, esta pequeña demora con Contraloría da un tiempo que es bueno para la industria para poder adaptarse. Ministro, le agradecemos, le enviamos un abrazo gigante, gracias por su tiempo. A usted, Julio César, que esté muy bien. Que le vaya muy bien.